Karen Manzanares recoge a diario a su hija en la escuela. Manzanares sabe que la buena comunicación con su hija le brindará las herramientas necesarias para que ésta crezca segura de sí misma. Yo converso con ella, soy madre y aparte de madre trato de ser su amiga para que ella tenga la suficiente confianza de contarme sus situaciones, sus problemas, que vive día a día. Estoy evitando delincuencia en la adolescencia. Que me oculte las cosas, todo eso. Es muy importante tener una comunicación con los hijos. Por su parte, Marta Manzanares es madre y abuela. Ella confiesa que la relación con sus nietos es todavía mejor con la que pudo tener con sus propios hijos. Algo satisfecha, como un orgullo de ver la crianza. Tiene 15 años y ya está en un quinto año. Ya está para ir a universitario. ¿Usted siente que él confía en usted? Sí, sí. Igual que yo también. Platicamos. A veces, cuando nos ha tocado llorar, lloramos los dos también. La buena comunicación se le denomina comunicación asertiva y se basa principalmente en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. La comunicación asertiva permite el buen desarrollo de la autoestima en los niños y niñas, asegura la psicóloga Maylin Pérez, miembro de la Dirección de Asesoría Académica de la UNAM Managua. Que la comunicación asertiva es una comunicación basada en el respeto mutuo, en donde no solo el padre tiene derecho a ser respetado, sino también el hijo, que se le puedan respetar sus ideas, que se le permita expresar sus ideas. Para lograr una comunicación asertiva, la experta recomienda hacer llamados de atención de manera positiva. En vez de decirle, sos un aragán o sos una aragana, decirle, sé más ordenada, sé más ordenado, o si queremos que estudie más, sé más estudioso, dedícale más horas de estudio a tal materia, en vez de decirle, sos un bueno para nada, todo lo haces mal. Entonces, decirle en positivo lo que nosotros queremos que el hijo logre. Pérez, además, recomienda para una mejor comunicación utilizar frases alentadoras que motiven a mejorar ciertas conductas y capacidades de nuestros hijos. Como lo estás haciendo muy bien, aunque miremos que el niño al inicio cuando está aprendiendo una habilidad, pues le está costando, como por ejemplo cuando está empezando a escribir y hace trazos, que no los deja tan bien hechos, que son oscilantes, entonces lo estás haciendo muy bien, dale, seguí adelante, que si cometí un error, volvelo a intentar, no pasa nada, que te equivoqué. Frases también afectuosas, en donde nosotros le expresemos amor a nuestros hijos. Además, es importante conversar con los hijos sobre lo ocurrido en el día, anécdotas vividas sin llenarlos de problemas que solo competen a los adultos, agrega la psicóloga. Pero esto tiene que ser de manera sistemática, no es que lo vamos a empezar a hacer hasta que miramos que el chavalo se esconde en el cuarto y no quiere salir y solo está metido en la tablet y en el celular. La comunicación asertiva se puede poner en práctica desde que el niño o niña tiene dos años. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.